Muchas gracias, Gualquiria. Y nosotros les vamos a hablar de un tema del que muchos estudiantes universitarios, más bien, estudiantes que recién se graduaron de secundaria y están interesados en hacer una carrera profesional o técnica, las universidades del CNU en conjunto con el gobierno han hecho la propuesta en noviembre del año pasado, si no mal me equivoco, sobre la universidad en línea. Y esto representa un espacio, una oportunidad para todas aquellas mujeres, hombres, jóvenes que a lo mejor no tienen el tiempo, no disponen el suficiente tiempo para estar en el aula de manera presencial. Así que les vamos a comentar, está con nosotros en esta oportunidad María Inés Blandino, que es delegada de la UNAM Managua, para hablarnos sobre esta propuesta y esta iniciativa que representa, insisto, una gran oportunidad para los estudiantes que se recién graduaron y los que a lo mejor ya tienen sus varios años de haberse graduado. Bienvenida Inés, es un placer tenerla por acá con nosotros. Mucho gusto y muchas gracias. Bueno, hablarles de la Universidad en Línea de Nicaragua, es un proyecto de nación, un proyecto educativo de nación y, como bien dijiste, está liderado por la Presidencia de la República. Este proyecto educativo lo ejecuta el CNU, INATEC y el Ministerio de Educación, que son los tres sistemas educativos de nuestro país. Cada universidad se ha comprometido, los rectores de nuestras universidades se han comprometido con este proyecto para ofertar carreras en línea y se ha destinado a una persona que forme parte de los equipos que están al frente de este proyecto. Cada universidad tiene su representante y se está trabajando en el modelo educativo, pues prácticamente ya tenemos listo todo lo que es el modelo educativo, tenemos pilares que orientan el trabajo que estamos haciendo, se están ofertando, en la actualidad tenemos 24 carreras entre técnico, en nivel técnico y nivel superior, 17 cursos libres, una especialización en liderazgo y una maestría para docente. Es un proyecto muy grande, muy novedoso. Y ambicioso. Ambicioso, considero que es un sueño hecho realidad para todas aquellas personas que aspiran a una formación universitaria y que por una u otra razón no logran llegar a las aulas universitarias. Es completamente... Yo le preguntaba que no es semipresencial, es totalmente en línea, o sea, eso es lo novedoso, pues. Lo novedoso es que es totalmente en línea, pero estamos transitando, como te comentaba, estamos transitando de la parte presencial a la parte virtual. Entonces no podemos dar estos pasos tan cuantitativos. Tiene que ser un proceso de transición para poder ir acercando a las personas y comprendiendo esta nueva forma de educar, porque prácticamente estamos cambiando, estamos rompiendo un paradigma tradicional en que el docente está frente a la aula, con un grupo determinado de estudiantes, orientando su aprendizaje. En este sistema, el estudiante es el protagonista y es el que regula su aprendizaje. No estudia por una calificación, sino que estudia porque tiene que hacer un proyecto vital de vida, tiene que terminar un proyecto que le ayude a emprender, a ser líder, a cambiar su vida, la de su familia, la de su comunidad y, por ende, la de nuestro país. Marina, y una cosa importante, ¿qué ideal sería que desde que estamos en primaria, o por lo menos en secundaria, nosotros entendamos que debemos de leer, no para sacar buenas notas, sino que debemos de leer o estudiar para prepararnos para el futuro? Y esto creo que es una gran ventaja, porque cuando uno está en la universidad o va a ingresar a la universidad, pues no piensa y no debería pensar igual que en la secundaria, voy a estudiar porque quiero sacar buenas notas y no voy a estudiar porque quiero aprender y, ¿cómo sigue usted? Forjarme mi futuro. Así es. Bueno, la verdad es que tenemos tantos años de tener un sistema, un modelo educativo que nos ha hecho pensar de esa manera. Estudio para aprobar una asignatura, para aprobar un grado, para pasar, y el sistema ha estado centrado en la transmisión de contenido. Una cantidad de información que muchas veces, pues, no te permite ir más allá de lo que deseas en esta vida. Entonces, aquí, pues, hay un proyecto que también está liderando la Presidencia de la República, se trabaja mano a mano, somos un solo proyecto, pero es el proyecto Aprender, Emprender y Prosperar, que se está trabajando, ya están capacitando, ya están los maestros en capacitación, en primaria, y la idea es que los niños desde pequeños vayan pensando en esos proyectos educativos, en esos proyectos de vida, y entonces ellos estudien con ese entusiasmo, sean creativos, sean innovadores, sean reflexivos, que no solamente repitan una teoría que no les da más que un aprobado. Y los docentes pidiendo el concepto exacto sobre el X tema. Bueno, y a propósito de esto, ¿cuáles son los requisitos que ustedes les están solicitando a los jóvenes? Pues los requisitos es su título de bachillerato, una fotografía, no se pagan aranceles, ser nicaragüense y por el momento, en esta primera etapa, ser egresado del bachillerato 2016. O sea, ahorita no ingresan o no tienen esa oportunidad los egresados de los años anteriores. Ahorita no, estamos trabajando para hacer esa transición, vamos a priorizar a estos bachilleros, pero la idea es trascender y poder atender a todas las personas que quieran estudiar y formarse en la Universidad Abierta en Línea. Por la naturaleza del proyecto, ¿puedo entender que no existe un cupo limitado para cada una de las carreras técnicas o licenciaturas? No, no hay un límite de cupo, se desarrollan las carreras, sean técnicas o licenciaturas los cursos, se desarrollan a través de cursos MOOC, son masivos. Hay un docente especialista que es el que prepara el curso y hay tutores que atienden a estos estudiantes. Son docentes que también tienen un nivel de especialización y que atienden a estas cantidades de personas. No tienen límite. Todas las personas que accedan a, o sea, no vamos a decir, ya hay tantos cupos, se cierra. La matrícula está abierta mientras perdure el periodo de matrícula hasta que dé inicio la carrera o el curso. Y esa es la próxima pregunta, ¿cuándo inicia el curso? Las matrículas inician la segunda semana de febrero. En la plataforma virtual van a estar 10 universidades que conforman el Consejo de Universidades y cada universidad va a ofertar sus carreras, sus cursos. Entonces, el estudiante está en la opción de entrar y escoger la carrera que más le guste, el curso que quiera y se respeta, ¿verdad?, todas las normativas que tiene cada universidad. El estudiante, para sentirse identificado con esa universidad, va a poder tramitar un carnet y va a tener acceso a todos los derechos que como estudiante tiene en el nivel presencial. La otra pregunta, ¿tiene costo alguno? Los estudios son completamente gratuitos, por eso es abierto. Solamente para iniciar vamos a pedirle a los estudiantes el pago de su carnet, que es algo representativo, simbólico, para que se sienta identificado con esa institución. En el caso de que el estudiante desee conocer su universidad, acceder a todos los beneficios, biblioteca, etcétera, que hay en la universidad, con su carnet perfectamente puede hacer presencia. Pero la idea es que todo sea en línea para que el estudiante no tenga que estarse movilizando. Bueno, sería bonito, y a propósito de lo que usted está diciendo, cuando yo recuerdo mi vida universitaria, andaba el carnet y eso me hacía sentir un estudiante universitario, además, que pertenecía a esa casa de estudio. Y de vez en cuando a estas personas que van a aprobar, que califiquen para los cursos o las licenciaturas en línea, que también se vinculen más con su casa de estudio, que creo que eso les va a permitir perdurar más y hacer todo el esfuerzo extra que se requiere. Bueno, ¿cuándo inician oficialmente las clases? En marzo. En marzo. En marzo. O sea, que todo este tiempo está para que puedan matricularse. Correcto. Ya se están preparando, ya están muchas carreras en el espacio virtual y las matrículas a partir de la segunda semana de este mes y en marzo arrancamos. ¿La documentación se envía a la universidad en físico o igual en digital? No. Los equipos técnicos estamos trabajando, cada universidad está estableciendo la forma en que va a ser su registro de matrícula. No hay prematrícula, es matrícula directa. Y cada año, imagino que ustedes hacen una especie de... bueno, esas son cosas que a lo mejor técnicas que no las deberíamos de conversar ahorita, pero yo imagino que todas estas preguntas ustedes las están respondiendo a través de la plataforma que se ha establecido para todas las universidades del CNU. Correcto. Tenemos nosotros una página web, tenemos www.ualnedu.ni, que es el entorno virtual. Tenemos otra página que... tenemos un videoblog para que entren y conozcan, correcto. www.ualnedu.ni, pleca, videoblog, pleca. Ahí hay una serie de videos y algo importante que me gustaría señalar es que, bueno, esto ha sido un proyecto construido por las diferentes instituciones. Trabajamos la misión, la visión y el modelo educativo, pero para ello nosotros consultamos a todas estas personas sobre lo que ellos visualizan, sobre las necesidades. O sea, es un proyecto que nace del pueblo, con las ideas del pueblo, las necesidades que tiene el pueblo, las instituciones educativas. Es un proyecto muy amplio, como tú dices, muy... Ambicioso. Ambicioso. Y tenemos una expectativa de cuántos alumnos pueden ingresar este año, el primer año. Pues tenemos información por el Ministerio de Educación de los bachilleros. Hay 18.000 estudiantes que se bachilleraron en el 2016. Estamos claros que no es esa la cantidad que va a llegar a nosotros, porque muchos de ellos ya optaron a la universidad presencial. Entonces, esperamos que una parte de ellos pueda acceder a la universidad en línea. Muchas gracias a María Inés Blandino por acompañarnos en estas oportunidades que es delegada de la UNAM Managua. Y ojalá que los... Y esto hay que dejarlo muy claro, pues son aquellas oportunidades, deberían de priorizar a aquellas personas que a lo mejor no tienen tiempo, que viven en zonas a lo mejor donde se les complica trasladarse a estudiar diario los fines de semana o por encuentro o cualquier otra alternativa que exista en nuestro país. Y yo creo que tenemos que aprovecharla. Pues a aquellos que se les complica realmente, esta es una gran oportunidad. Muchas gracias, María Inés. Muchas gracias. Saludos. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes.